hola amigos de youtube aquí su amigo davidgamer13 en un nuevo vídeo de harry potter y las reliquias de la muerte parte 2 bueno antes que nada muchísimas gracias por el apoyo que me dieron en los vídeos anteriores y también duran este tiempo tanto aquí en este sub canal como en la página de facebook y tiktok y bueno antes que nada síganme apoyando para que yo me motive a traerles más contenido a este sub canal también si saben de otros tipos de juegos háganmelo saber abajo en los comentarios y yo con mucho gusto se los traigo y bueno no haya podido grabar que obviamente que me ocupen unas cosas luego se les diré diré y bueno sin más que nada comenzamos donde lo dejamos en el vídeo antes dos mil años más tarde que es ese ruido un encantamiento maullido debían de saber que íbamos a venir hay que moverse también mis amigos les recomiendo y bueno y bueno amigos sí o sea y bueno amigos sí o sea ¡No dejan de aparecer! No, no voy a escapar. Pero es porque aquí somos valientes. Y los valientes, no escapar. ¡Al contrario! ¡Champo! Hay que llegar a Honeybux antes de que llamen a quien vosotros sabéis. Si Germán, ¿y cómo vamos a...? ¡Oh! Conseguimos un nuevo encantamiento. Esperaba que pudiésemos sentar y salir sin ser descubiertos. Eh, ojalá que me... ¡Nos estaban esperando! ¡Hemos caído en una trampa! ¡Ay, no lo pude ser! ¡Experiamos! ¡Cómelo! ¡Estáis! ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Ha morido! No importa. No importa. Tranquilrón. Está bien. Estamos bien. Comprobad que es... ¡El chico habrá muerto pronto! ¡Es el chico! ¡Os tengo! ¡No! ¡El señor tenemos que ir! ¡Oh! ¡El señor temeroso dice que debes saber! ¡Uf! ¡Mutete! ¡Es él! ¡Oh! ¡No! 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 Estoy pensado luego, es por... Me estoy tan sentado... ¡Bien, amigos! Ya, amigos, les decía... Bueno, vamos a continuar... Y, pues, sí, amigos, les está mostrando el video. Ya saben, no se olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartir para que esta gran familia siga ofreciendo. Y, bueno. ¿A dónde? Como valientes. Y, pues, sí, amigos. Y, bueno, vamos a continuar. No sé hacia dónde ir. ¡Desmayus! Eh, vamos a continuar. Después de eso, me tomaría una cerveza de mantequilla en las tres escobas. Por favor, Ron, no es el momento. No, no es lo tuyo. Me preocupa, Hogwarts. Y debe de ser horrible con Snape como director. Ah. Así lo es. Mirad. Allí. Nos cogerían antes de llegar a la mitad de la calle, tío. Harry, ¿despejas el camino? ¡Desmayus! ¡El tipo! ¡Oh! ¡No podéis esconderos del señor tenebroso! ¡Uy! ¡Uy! Está potentísimo. ¡Aprobante, Spotter, antes de llamar al señor tenebroso! ¡No! ¡Escóndete! ¡Eso! ¡Desmayus! ¡Escóndete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Resiste ante el enemigo! ¡Tú no! ¿Qué crees que hago? ¡Mira que allá arriba! ¡Hay más! ¡Hay muchos más! ¡Desmayus! ¿A dónde vas, joder? ¡Seguro que intentan llegar al colegio! ¡Estamos bien, mis amigos! ¡Está conflictadito, eh! ¿Qué haces para él, potter? ¡Suelta la varita! ¡Ahora la voy a soltar! ¡Suéltala tú! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien! ¡No tenemos! ¡Así se lanza el carry! ¡Claro que así se lanza! ¡Por qué? ¡Por que somos los mejores! ¡Y yo me lo desprometo! Y traerles videos día a día ¡Aaú! ¡Au! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Ah! Vamos a buscarla... ¡Vaya, bien hecho! Bien, ahora... ¿hacia dónde? ¿Hacia acá? Ok. Pues continuamos, amigos. Voy a ir al otro lado de la calle. Sigan apareciendo, mis amigos. Y pues sí, mis amigos. Se apoyan mucho. Este video, obviamente, no lo voy a traer más videos. Ah, es mentira. Lo voy a traer videos, pero ayúdenme. Apoyando este video. Por favor. Rápido, no vayamos a perderlo. Me motiva a hacer videos. No me las comete. No cometáis una insensatez. Cuidado, pueden ser peligrosos. No son los peligrosos. Ustedes sí. Salgan, no son los peligrosos. Se leen como verdaderos magos. Que son magos. Ya casi llegamos, mis amigos. Ya llegamos. No es un gato. Hay demasiados sitios donde pueden esconderse mortífagos. Tres mayos. Cuidado. Están en el kiosco. Venir así fue una insensatez. Adiós. Muerte. No me mataré, yo mismo. No, me matarán. No, no me mataré. ¡Vaya! ¡Es Harry Potter! ¡No! ¡No, soy tarde! ¡Harry Potter está aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Señor Potter! ¡No puedo entrar aquí en piernas! ¡Qué agradable sorteo! ¡No! 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 ¡Los tengo! ¡Ahora! ¡Está aquí! ¡No! ¡No puedo converse! ¡No! ¡En la cabeza! Ay, si, me voy a disculpar en este... Me concentro que se va... Todo. Y, obviamente, que... El vidrio. Que quede bien por ustedes, pero... Bien. Bien, todos. Terminamos esa pelea. Un momento... Listo. Ok. Debe de ser por ahí. No. No, es por acá. No les quitéis los ojos del... No. No. ¡Listo! Y... ¿Dónde está la puerta? Acá está. No la veía, mis amigos. Por aquí. Por aquí. ¡Quítate, Hermione! Bien. Punto de control. Algo huele mal. Algo huele mal... Ay... Ya sé que eso es. Desmayo. Ecrificus total. Es difícil, pero creo que empieza a funcionar. ¿cierto. Pero... Algo huele mal. Cabito. ¡Ah! Estav�ñ. Sando 토�raba. Super皆さん... Los dos. Perdran. Ay Roguel. Tres. slash. Es que Hogwarts, ¿es seguro? Eso es todo, pero no lo sé. Protegedme mientras trato de abrir esta puerta. Claro, Hermione, ya vamos a proteger. Ojalá Hermione abre la parte. ¡Casi estamos! ¡Bien lanzado! ¡Bien! 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 ¡A eso se le llama estrategia! ¿Qué? Por... Que somos unos... ¡Guardos! 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 ¡Es inútil! ¡Nunca llegaremos a Honydukes! ¡Por aquí! ¡Apujémonos en el mercado! ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Ruchio! ¡Ruchio! ¡Vamos! ¡ Ancientlerin! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡¿ Awakens! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Pecenios humanos! ¡Va! ¡V Ota! No, amigo, ¿cuántos cabrón? Es él, ¡a por él! ¿Dónde vas, Spotter? ¡Ahí está! ¡Aquí, Spotter! ¡Vienen dementores! ¡Uy! ¡Expecto Patronum! ¡Bien, amigos! ¡Ey! ¿Estáis locos? ¿Cómo se os ocurre venir aquí? ¿Usted es Aberforth, el hermano de Dumbledore? ¿Tenéis idea de lo peligroso que es? Su hermano nos encargó un trabajo. Tenemos que entrar en Hogwarts. Esta noche. Adriana, ya sabes qué hacer. Señor Dumbledore, gracias. Ok. ¿Neville? Te esperaba. ¿La sala de los menesteres? Este es el único acceso que queda. El colegio está lleno de mortífagos y de mentores. ¿Cómo está el tema, Neville? Estando a Snape como director. Apenas lo vemos. Es de los carros de los que hay que cuidarse. Se encargan de la disciplina. Avisad a los demás de que Harry ha vuelto. Muy bien. ¿Qué plan tienes, Harry? Hay algo relacionado con Ravenclaw en el castillo. Podría ayudarnos a derrotar a quien vosotros sabéis. ¿Alguna idea? La diodema perdida de Rowena. Es una especie de corona. Lleva siglos perdida. ¡Harry! Snape sabe que estabas en Hogsme. Está reuniendo a todos en el gran comedor ahora. Ha llegado a mis oídos que se ha visto a Harry Potter en Hogsme. Hemos empleado estrategias defensivas para garantizar que Harry Potter no vuelva a poner un pie en Hogsme. Pues parece que tiene un problema de seguridad. Y me temo que bastante grande, señor director. ¿Cómo se atreve usted a ocupar el puesto de Dumbledore? Dígales cómo lo miró a los ojos. Y lo mató. ¡Dígaselo! ¿Te crees valiente viniendo aquí, no? Pues eres un estúpido. Pérez... Pérez. Pérez... Derrapamos a estos amigos y terminamos el vídeo. Ahora mandamos nosotros, Potter Ahora mandamos nosotros, Potter ¿Tú opinas, amigos? Treinta puntos, creo El señor tenebroso te quiere Yo también lo quiero, no te preocupes No me gustas, Potter El señor tenebroso te quiere Aquí mandamos nosotros Maldito bocoso Alecto, habla con el chico Necesito un castigo Derrotamos, amigos, y se terminó No toleraremos ese comportamiento, Potter Creo que necesitas un castigo, Potter La derrotamos, mis amigos Aquí va una lección rápida sobre artes oscuras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!